Abajo los muros de las prisiones, libertad de expresión, libertad de expresión, libertad de expresión, libertad de expresión. ¡Muerte al Estado y viva la anarquía! ¡Los ricos nunca entran, los pobres nunca salen! ¡Muerte al Estado y viva la anarquía! ¡Muerte al Estado y viva la anarquía de Carnaval en Madrid! Pasamos a perder el comunicado que ha sido tenente de Granada, un sindicato del que es siempre uno de los componentes del grupo. El viernes 5 de febrero, los dos integrantes de títeres desde abajo fueron detenidos en el transcurso de su última obra, La Bruja y Don Cristóbal, bajo la ocupación de nacimiento del terrorismo. Nuestro sindicato conoce hasta dos personas, una de ellas es militante de nuestra organización y la otra es un gran y querido amigo que conocemos desde hace años. Esta obra no es la primera de mi gente desde abajo. La Bruja y Don Cristóbal se estrenó en Granada el pasado 29 de enero y se repitió el 31 del mismo B. Muchas puras personas asistieron a los dos actos y conocimos la trama y su trasfondo. Su posición, que procura ser humanitaria ante ciertos problemas de actualidad, podía chocar con el de otras posturas políticas. La obra sí defiende la convivencia, la tolerancia, la aceptación de lo diferente. Los enfrentamientos que se producen son antirrepresentaciones de poderes que no lo aceptan ni en ese sentido se desarrolla la trama. En la actuación del 5 de febrero, ya en Madrid, parte del público distinto se gestió muy molesta con la obra. Y lejos de limitarse a una cuestión estética o de criterios, llamaron a la policía para denunciar un supuesto nacimiento del terrorismo. La policía acudió y procedió a detener a los integrantes de títeres desde abajo, que han tenido que interrumpir la obra por acción de los descontentos. Desde entonces están incomunicados y en comisaría. La prensa, fiel a la fórmula, noticia impactante y difícil de comprobar, concentrada también en el morbo de determinadas figuras políticas de Madrid, ha procedido a publicar la denuncia tal cual, sin contrastar la versión de los acusados, dando por resultado un relato completamente erróneo de lo que es la obra que pudimos ver en Granada y que esperamos documentar pronto. El acontecido de las noticias se subrayaba la exaltación del terrorismo por medio de una pancarta con el lema escrito Cora Alcaeta, sacando de contexto la trama. Asimismo, se hablan de asesinatos y reconocidos y monjas y fuentes. Al respecto y para indicar unas necesarias declaraciones, debamos relatar lo que es, en realidad, la obra. En esencia, la bruja Yon Cristóbal procura representar, bajo las figuras recurrentes de cuentos y teatros, la clase de brujas del movimiento libertario que ha sufrido en los últimos años, con los contactos policiales estilo Operación Pandora, Piñata, etc. La obra está protagonizada por una bruja que representa a los personajes de mala forma pública y que se ve en la situación de enfrentarse a los cuatro poderes que rigen la sociedad. La propiedad, la religión, la fuerza del Estado y la ley. La protagonista está en su casa. En cualquier lugar, su vida es interrumpida por la aparación del propietario y que resulta ser el legítimo poseedor local de la casa donde viven. No existen monjas bailadas bajo la forma de muñecos. Los adultos podemos comprobar que el propietario decide aprovecharse la situación para violar a la bruja. En el cochefeo, la bruja mata al propietario, pero queda embarazada y nace un niño. Es entonces cuando aparece la segunda figura, una monja que encarna la religión. La monja quiere llevarse al niño, pero encuentra la resistencia en la bruja y, en el enfrentamiento, la monja muere. Es entonces cuando aparece la policía que representa la fuerza del Estado y golpea a la bruja hasta dejarla inconsciente y, tras ello, construye un montaje policial para acusarla ante la ley colocando una pancarta de gora y caeta sobre su cuerpo que intenta mantener en pie para realizar la foto como prueba. A partir de este montaje policial surge la cuarta figura, que es la del juez que acusa y condena a muerte a la protagonista sacando una horca. La bruja se las arregla para engañar al juez que mete la cabeza en su propia soga y que aprovecha para ahorcarle para salvar su propia vida. El relato continúa algo más, pero esta es la esencia de lo que transcurre y donde se encuentra toda la polémica. Se puede valorar si la obra es o no es para niños o para todos los públicos, pero resulta sorprendente que dos personas estén detenidas e incomunicadas por una cuestión de mayores de 12 o 18 años. Si bien se hace necesario indicar, más allá del reclamo de unos títeres, títeres desde abajo nunca ha mencionado que su última obra es para niños. En su blog dividen sus obras dedicadas a todo el público, teatro popular y las específicamente para niños, espectáculos infantiles. La bruja de Don Cristóbal no aparece en esta última sección, por lo cual no se puede afirmar a los títeres desde abajo que engaño y atraer a un público determinado. El hecho de usar muñecos no lo hace necesariamente un francís. Buenas tardes, señora presidenta. ¡Libertad! ¡Despresión! ¡Libertad! ¡Despresión! ¡Fuera la milla! ¡Fuera! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Decíamos que el espectáculo nunca ha sido publicitado como espectáculo para niños. El hecho de usar unos puñetos no lo hace necesariamente infantil. Y hoy a ellos estarían de acuerdo al cuervo recoseles. Asimismo, en la sinopsis presentada se hablaba claramente de cachiporras y de libertad. No se puede insistir en que el problema es que no se sabía el contenido por parte de los asistentes. Obviamente de terrorismo no, porque no hay terrorismo. Pero en cualquier caso, en la actualidad, los niños presencian cotidianamente cosas mucho peores. No solo en la televisión, sino en la propia calle que pisan. No vamos a entrar en detalles sobre si hay padres que los llevan a los toros. La politización de muchas chirigotas que actúan en plena calle nos parece fenomenal. Las enseñanzas, las historias de crucificados o los que llevan a ver avance. Dicho esto, creemos que es importante verla ahora, aunque pueda ser de mayores. No es tan dura como se ha presentado, que da la sensación de ser una nueva parte de Sao. Sin embargo, y en cualquier caso, es absolutamente inexistente el enaltacimiento del terrorismo. El motivo por el cual han sido detenidos y expuestos en absoluta incomunicación. Una medida represiva que resulta extremadamente paradójica. Es precisamente lo que denuncia la obra. No deja de sorprender como las leyes contra el terrorismo pueden servir con tanta eficacia a prejuicios políticos bien definidos e imponer situaciones de indigención a los acusados con tan solo unas pocas palabras de los denunciantes. Personas que confunden el terrorismo con lo que no se acepta social ni políticamente. Que se indignan ante la censura a Charlie Evo, pero que luego no dudan en hacer talibanes ibéricos. Que descienden a los niños de politización representada en la denuncia a los desahucios mientras ignoran la politización de la enseñanza y de la religión que les peguen entre oreja y oreja. O que clavan es la ley cuando un niño y su familia se quedan sin casa. Hecho que sin duda es poco político. A todo ello se suma el Ayuntamiento de Madrid que quiere denunciar a títulos del trabajo como reacción netamente política que se debe indudablemente a su necesidad de responder públicamente a las acusaciones de complicidad con los detenidos que se realiza desde los sectores reaccionarios de la derecha escoñola y buena parte de la prensa que busca desesperadamente cualquier ataque político sin importar la libertad de la gente. Bellos aquellos años donde un 15M que se esfuerzan en representar era objeto de todo tipo de acusaciones ridículas. Desde nuestro sindicato queremos expresar nuestro apoyo a ti tres desde abajo. Excepimos la inmediata libertad de los detenidos y el libre ejercicio de la creación artística. Estamos en otra situación de represión política ejercida por las autoridades y un sector social muy definido políticamente en este país. Las energías que gastan ante representaciones artísticas ya podían usarlas para fines más importantes para personas realmente necesitadas. Pero es evidente que todo no es más que una máscara para ocultar intenciones políticas que se transmiten por la fuerza y no la cultura. Finalmente agradecer a todas las personas, asociaciones y organizaciones que en el transcurso de unas pocas horas han mostrado su apoyo a ti tres desde abajo y ya han contactado con nuestra organización al conocer nuestra relación directa con uno de los dos detenidos. ¡Esperamos que salgan libres inmediatamente! ¡Libertad! 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 Gracias.